Muy buenas novicios de la abadía del gamer, seguimos con Battle Brothers, con este cuarto capítulo lo dejamos en el día 16, estamos en el 19, estábamos en esta zona de aquí, lo que he hecho es comprar suministros a nuestros mercenarios, reclutar un nuevo mercenario, ahora lo veremos una misión de transporte de mercancía hasta aquí, hasta abajo en Island y ahora lo que había hecho es dirigirme aquí, esto lo he hecho fuera de cámara para no ver más de lo mismo y aquí incluso me ha dado tiempo de afectar una misión que nos dan como pago 350 monedas, o sea que esto ya es serio hay algo que aterroriza a este pueblo y tenemos que deshacernos de esto, tienen pinta de que hay que cazar alguna bestia o algo por lo que estoy leyendo aquí en inglés vamos a revisar un poco lo que he hecho con nuestros mercenarios, empezamos por Juan Dibos vale, pues lo hemos recuperado, ya no está ninguno herido, mantiene el armamento y tal, todo al 100% ahora vale, ahora tiene este casco a 40 de protección, tenemos a Labad que también ahora está mejor protegido tenemos el esquimal, el esquimal, perdón, lanza humana también recuperado, sigue manteniendo el mismo tipo y tenemos ahora a Raiden, el ejecutor, que le he cambiado el arma que tenía por Flay, este que nos recomendaba juguemos a la guerra vale, con esta arma, golpe que le dé a cualquier unidad enemiga, si no lleva protección en la cabeza la puede matar la podemos eliminar de un solo golpe, vale, no lo he probado, pero lo que me ha dicho juguemos a la guerra ahora lo vamos a probar en la batalla que disputemos hoy en este capítulo luego tenemos, cubriendo este flanco, un nuevo novicio, Peter Ross Ríos el tanque, este es un nuevo recluta de nivel 1, me ha costado muy poquito unas 40 monedas, le he tenido que equipar con un escudo y una lanza vale, de momento será lancero, intentaremos equiparlo mejor a medida que vayamos ganando más pasta luego tenemos otro nuevo novicio, Satdiner, o Satdiner, o no me acuerdo como se llamaba viene de Ultimate General, Ultimate General, Civil War, ya es un novicio veterano en este tipo de series y ahora viene aquí con nosotros, ya le he puesto el nombre, Satdiner Plumilla si no se pronuncia así ya me lo dirás, porque no me acuerdo si era Satdiner o Satdiner o no sé como quieres que te pronuncie, yo te voy a pronunciar como Satdiner vale, serán plumillas, el nuevo arquero y aquí tenemos Snake, pluma blanca que bueno, les demos a Snake una daga, vendaje, se la he quitado a la bat, que creo que no le servía para nada y Satdiner tendrá su cuchillo y también vendajes vale, están todos ahora al 100%, un poquito mejor equipados, somos 7, vamos a intentar que no muera ninguno porque ya estamos en el día 19 y se acerca el día 30 y no llegamos ni a los 12 que deberíamos llegar con poco dinero, justito siempre en todo, en suministros médicos, munición, en herramientas me queda muy poco, he arreglado todo y comida, provisiones 21 monedas que no nos duran y esto para nada por día 68, habría que ir corriendo a por nuestro objetivo, recompensa ya ir a por la recompensa rápidamente porque si no, no podemos pagar a nuestros mercenarios vale, pues vamos allá, vamos a investigar por aquí por la zona vale, pausa un momento, aquí veo huellas humanas y estas son como de alguna bestia vale, vemos como aquí unas farpas, vamos a dirigirnos hacia aquí me vienen para acá, vale, son lobos algunos lobos, vale, pues primer enfrentamiento contra bestias nada de bandidos, ladrones, vamos a ver a qué nos enfrentamos vale, tienen protección vamos a ver, no hemos luchado nunca con ningún tipo de lobo de estos no sabemos cómo van a actuar poca pista veo yo aquí, pasando el cursor sobre ellos no veo cómo van a atacar ni nada bueno, de momento vamos a jugar así en, somos más no sé si, no sé qué van a hacer, si nos pueden, no sé vamos a empezar con Shad, Shadiner, lo vamos a colocar aquí vale, de momento quedan muy lejos, no podemos hacer fuego vale, uh, madre mía, qué momento tienen estos son lobos, tienen mucho movimiento, ya están al lado nuestro vale, pues Snake, vamos a hacer aquí fuego fallamos, recargamos Peter Ríos, vamos a intentar hacerle daño ya para luego aquí quitarle la protección que tiene y luego, madre mía nos va a costar esto, eh ¿puedo protegerme ahora? sí, vamos a protegerlo muro de escudos, le toca al esquemal, primero atacará y ahora también lo vamos a proteger el abad, no le queda otra que, si ataco con esta toca a todos, vamos a atacar a este y fallamos vale, pues con Juan Dibos lo que vamos a hacer es intentar sacar el huevo de aquí tiene ventaja en la altura, vamos a empujarlo vale, lo sacamos turno de Raiden bien, vamos a ver si esta nueva arma, a ver qué tal funciona vamos allá, vamos a... vale, ha hecho mucho daño esta arma, por lo que estoy viendo, vamos a atacar otra vez vale, ahora hemos fallado, 47, hemos lanzado a un 71, vale, Shad, Shad Diner, vamos a atacar aquí fallamos vale, turno de los lobos uu, como atacan, atacan hasta 4 veces madre mía este voy a tomar posicionado aquí, uy, van a por el abad van, van a por el abad me lo han dejado casi sin vida, 2 puntos, madre mía vamos a intentar eliminar este ya fallamos recargamos ahora con el arquero bien, afectamos y ahora fallamos vale, Peter bien vale, uno eliminado el esquemar, vamos a intentar ayudar a el abad, eh vale, lo dejamos a mitad de vida Raiden tendrá que venir para acá y ahora atacamos aquí bien le hemos dejado muy poca vida vale, turno de Juan de Vos pues habría que expulsar el lobo este de aquí vale, lo expulsamos subimos ahora nosotros vale, el abad consigue retirarse justo a tiempo con 2 de vida con 2 de vida lo hemos salvado uff, casi muere el abad está hecho polvo por eso madre mía vale, turno de Snape vamos a por este no, no no le queda está muy fatigado para este turno ya Raiden también Juan de Vos también pasamos al siguiente turno nos ataca Juan de Vos uff, que daño ha hecho vamos a ver a estos lobos vamos a atacar a este fallamos vale, eliminado queda un lobo si muevo aquí a Snape son 2 puntos de acción ah, hemos fallado este tiene que venir aquí a apoyar vale, mal vamos allá quitamos un poco de protección y ya está Peter tendrá que venir aquí también cuánto gastaríamos 2 puntos 2 de fatiga nos quedaríamos con 3 y no podemos atacar pero este que tal está 37 no entonces te vas a quedar vamos a moverlo aquí así vale, Raiden venga es la tuya vamos a ver si podemos deshacernos de este lobo bien Juan de Vos si nos retiramos no, estamos dentro de la zona de control nos puede pegar un bocado vamos a atacarle y ya no podemos hacer nada más vale la balda ha perdido la moral se sigue retirándose vale el esquema a ver si podemos hacernos cargo no, no tenemos fatiga suficiente puntos de acción Peter lo mismo tampoco estoy haciéndolo de esperar un turno con el espacio vale esperemos que el lobo no ataque ahora Juan de Vos porque si no no lo va a matar bueno yo creo que a la altura nos ha protegido vamos a ver ha fallado ha fallado los tres bocados vale turno de Snape vamos a por vamos a acercarlo primero y atacar aquí ahora fallamos recargamos turno de Sandiner y le damos a este es que tiene que estar aquí tenemos que disparar aquí como nos dijo jugamos a la guerra si están pegados en segunda línea de los que están en primera línea es como si se apoyaran en su hombro y dispararán si lo hacemos un poco más a distancia sale el escudo y no se puede vale pasamos al siguiente vale el esquemal vamos a ver si podemos hacerte daño ya muy bien pues está fuerte este lobo queda muy poquito vale Peter así puedes conseguir tu primera baja fallas vale vale pues Raiden venga fallamos y eliminamos el lobo hemos salido todos sanos y salvos menos mal casi nos cargan a lavar madre mía tenemos aquí piel de lobo entiendo la cogemos y vamos a por nuestra recompensa que estamos pelados ahora vamos corriendo a por nuestra recompensa vale ahora tenemos 371 monedas una nueva misión que pudimos afectar 2 calaveras 2 calaveras 2 calaveras esto sería ya complicado pero deberíamos jugar alguna ya de 2 calaveras 2 calaveras son 670 monedas pido un poco más me dan 12 y luego 720 se termina el trabajo que hacemos deberíamos jugar alguna ya de 2 calaveras pasa que podemos ofrecer alguna baja si acaso lo que puedo comprar o reclutar algún novicio nuevo novato que lo usemos en primera línea por si acaso tenemos que proteger una caravana durante 2 días hacia el noreste bueno pues vamos a aceptar este contrato seguramente nos emboscarán pero primero habría que intentar recuperar a nuestros soldados tiene que haber esperado un poco con la misión porque están muy tocados vamos al mercado primero esto lo puedo vender por 80 lo vendemos porque no hay ningún templo ni nada para curarlos vale este arma está a 4 necesitaría comprar tenemos 451 monedas algo solo hay esto 35 de 35 voy a comprar esto de momento porque esta de aquí no me da protección ahora mismo vamos a poner esta guau es que los lobos no vean me han destrofado el equipamiento vamos a este está bien este está bien este 88 no 67 37 55 está todo muy tocado vamos a dejarla así vamos a dejarla así de momento a este le faltaría aquí un poco de protección en la cabeza 4 de herramientas si yo salvo si empieza ya la misión empieza ya y estamos muy tocados espero que no nos embosquen ahora voy a por aquí veo algo qué tensión tenía que haberme esperado un poco a recuperarlos vale llegamos no nos han atacado hacia dónde está muy lejos esto madre mía dónde estamos viajando sale aquí un evento Juan Divos normalmente tengo mucho con lo que ponía creo que había salido herido o algo así y será aquí ya donde deberíamos llegar no es aquí es aquí es aquí en Adelsfeste Adelsfeste bueno pues es aquí vamos a ver qué viaje más largo no nos han atacado por suerte estoy teniendo suerte con las emboscadas en este tipo de misiones pues acabamos de ganar 720 monedas y no nos han atacado tenemos 896 ahora madre mía qué bien nos ha ido esto qué bien nos ha ido esto y durante el viaje seguro mira casi todos están curados el abate es que está muy tocado el abate bueno le queda un día y ya estaría totalmente curado Juan Dí algo le ha pasado durante el camino tiene la pierna y la curación entre 1 y 4 días pero bueno hemos ganado mucha pasta madre mía si dejamos esto un momento vemos el mapa mira dónde estamos estamos aquí habíamos empezado aquí hemos avanzado por todo esto hemos tenido suerte voy a comprar suministros voy a reclutar y todo un buen avicio 90 voy a comprar herramientas también suministros médicos necesitaríamos no tengo 34 comida tengo 21 bien me faltaría herramientas pero es que son tan caras 220 todas vamos a comprar esta vale esto no lo quiero o lo podemos arreglar ahora lo arreglamos vale vamos para acá vamos a arreglar esto ya que tenemos herramientas esto lo podemos arreglar también aquí no hay contratos contratos cerrados este pueblo está bien suministrado tienen una taberna yo creo que nuestros chicos necesitan que les paguemos una ronda vamos a pagarnos una ronda bien ya tocaba podemos pagar incluso por rumores de momento no lo voy a hacer no voy a pagar por rumores porque hay pueblos cercanos que podemos hacer misiones aquí tenemos el herrero uuuh cuantas armas más chulas todas casi fuera de alcance nuestro aquí para entrenar a nuestros novicios bueno vamos a ver vamos a intentar reclutar uno nuevo siempre buscando los baratos el más barato es este de 90 que pase este puede ser un buen guerrero no lo sabemos vamos a reclutarlo y vamos a ver que nos encontramos vale muy sencillito una estrella en defensa y a distancia este lo vamos a poner aquí de carnaza que en primera línea no me acaba de gustar este novato malo este es un novato malo no me gusta vamos a ver si podemos reclutar a otro aquí no aquí este tiene mejor pinta 130 pagaremos 4 por día 1.30 y por eso vamos a comprar este a ver que ocurre vamos ahora aquí ahora seríamos 9 tenemos un novicio malo y tendríamos a este a ver el novicio malo de momento en reserva este también Fritz se llama este no tiene estrella en nada solo en ataque tampoco me gusta mucho me ha costado mucho y tiene en resolución no sé si este sería una buena idea lo que nos decía juguemos a la guerra que resolución para un sargento no estaría nada mal de momento voy a ponerle novicio posible sargento vale pues lo vamos a dejar aquí estamos ya en el día 22 tenemos 418 monedas tenemos una banda ya de 9 mercenarios que tenemos algunos que tenemos que comprarles equipamiento tengo un par de heridos recuperando su equipamiento también que los lobos lo destrofaron bueno tenemos 400 monedas que entre pitos y flautas nos vamos a quedar otra vez casi al mínimo para poner una banda decente no tenemos no tenemos el armamento que yo quisiera el equipamiento todavía de mejor calidad tenemos 9 hombres la idea era 12 estamos en el día 22 quedan 8 para los 30 supongo que puede haber un margen de unos 10 días más o así porque si no ya no llegamos a los 30 días con 12 novicios bien armados supongo que debe haber un margen o algo así de todas formas lo dejamos aquí el vídeo y así pensamos lo que he dicho de si este podía ser un posible sargento por por sus estadísticas que tiene y este que tenemos aquí es el que he dicho que es malo tiene una estrella solo en defensa en belay en alcance de defensa lo demás creo que es normalito bueno lo dejamos aquí y ya veremos que pasa en el siguiente capítulo espero que os haya gustado os haya sido ameno divertido y entretenido y nos vemos en el siguiente saludos